¿Quién te lo dio? Jaime Garcián. ¿Qué te iba a dar él aquí? Pues una plata por lo que yo le digo. Pero es que él me dio una plata en una semana. Un momento. Está capturado por el delito de extorsión. Tiene el derecho de notificar la captura a un familiar, a una persona cercana. Tiene el derecho a guardar silencio. A la URI ahora. Tiene el derecho a guardar silencio.